La historia de Teruel La historia de Teruel La historia de Teruel Incluso los comercios, se ven los créditos comerciales de algunos de los establecimientos Lo primero que nos llama la atención en este cuadro, para los que lo contemplamos desde el siglo XXI Es el cambio en la tradición O sea, en este momento, a finales del siglo XIX El toro era seteado, con banderillas, con pinchos, incluso con banderillas de fuego El segundo aspecto que nos llama la atención es la diversidad de tipos y la diversidad de indumentaria Por eso es tan importante para nosotros y por eso lo tenemos ubicado en la sección de indumentaria tradicional Se pueden observar personas que visten de una manera, diríamos, burguesa, urbana, sobre todo algunos hombres Mientras que hay otro grupo de personas, las clases más populares, que visten indumentaria propia de artesanos y de menestrales o de campesinos La mayor parte de las mujeres que aparecen en la escena visten al modo tradicional Vemos un poco que no hay mujeres, no hay mujeres que vistan en este cuadro de una manera equivalente a alguno de los hombres Creemos que es que esas mujeres de la burguesía no participan directamente en la fiesta Lo están contemplando desde los balcones Mientras que sí que las clases populares, las mujeres de las clases populares, sí que tienen una participación más directa Vemos un poco, pues es muy interesante esta figura con la faja, las alpargatas, el pañuelo a la cabeza O sea, como la forma de vestir más tradicional, una manta de morella que está actuando en ese momento como capote Mientras que otros personajes tienen ya ese aspecto burgués, incluso un personaje aquí con un sombrero de copa Que evidentemente es una indumentaria aparentemente poco apropiada para esta fiesta Hay otra interpretación también que habla de la posible contraposición de esas clases sociales Si vemos en la parte izquierda con una bandera roja, con algunos personajes que recuerdan mucho al estereotipo del revolucionario De finales del XIX y principios del XX, mientras que por otra parte están las clases burguesas Puede haber también un enfrentamiento social reflejado de alguna manera en el cuadro La historia del cuadro es muy interesante también El cuadro se pinta en 1885 por Salvador Gisbert, que es un artista muy enraizado en la historia de Teruel Es el autor de las pinturas de San Pedro, por ejemplo, de la iglesia de San Pedro Hace diseños de custodias para el Jueves Santo, hace arquitecturas, hace arquitecturas efímeras También tiene una presencia muy potente en la ciudad de Teruel El cuadro se expone en 1886 en los escaparates de uno de los comercios tradicionales también de Teruel Y después lo dona Gisbert a la Sociedad Económica del país para recaudar fondos para ayudar al ayuntamiento En este caso concreto a limpiar las calles El ayuntamiento debe estar en ruina absoluta, cosa que no es tan extraña a nuestros oídos actuales Y hay una colecta para ayudar al ayuntamiento a que pueda asumir alguna de sus competencias En este caso la limpieza de las calles Pues Salvador Gisbert dona el cuadro para recaudar fondos El cuadro se vendería, o sea, lo que donaría sería el producto de la venta Y el cuadro es citado al año siguiente en el libro de Manuel Lafuente, por mi pueblo No, vinculado, reproduce una fotografía vinculada a uno de los cuentos, La vaca de Teruel Y desaparece, desde ese momento ya no se sabe nada más del cuadro Hasta 2002, o sea, transcurre más de un siglo sin tener noticias del cuadro Y en 2002 el propietario de este cuadro, que es una persona de ascendencia española Pero que vive en Argentina Se pone en contacto con el Museo de Teruel comunicando que tiene esta obra Y ofreciéndola a la venta, a la compra Por los datos que da el propietario en ese momento Parece ser que el cuadro viajó con unos antecesores suyos en 1903 Dos personas, un matrimonio que emigra de Zaragoza a Buenos Aires Y posiblemente se lleva el cuadro con ellos Y pues bastante tiempo después, más de un siglo después, el cuadro Desde 2002 hubo negociaciones, tasaciones, complejidad Y realmente fue, comentábamos estos días atrás Que posiblemente una de las adquisiciones más complejas del museo A pesar de todo, por tramites a odaneros, por valoración Por llegar a un acuerdo con el propietario Y finalmente se adquirió en 2009 y en 2010 Ya se recibió el cuadro en el museo Estaba en buenas condiciones, hubo que hacerle una limpieza Un asuntamiento de colores, un tratamiento de restauración Y finalmente pues se decidió incluirlo en esta sección ¡Gracias!